Aquí las ayudas para el pago del alquiler a familias afectadas por el impacto de la pandemia llegan con cuenta gota según los inquilinos. Los créditos del ICO los aprobó el gobierno hace dos meses pero han sufrido retrasos. La banca dice que hay poca demanda y el gobierno cree que es pronto para hacer balance. Se diseñaron como préstamos para los más golpeados por la pandemia. Créditos sin interés para que pudieran seguir pagando su alquiler. El dinero se ingresaría en la cuenta del propietario del piso. Carolina, en paro, necesitaba uno. Su banco no había firmado un convenio con el ICO, así que hace unas semanas llamó a la puerta de otra entidad. La pedí, llamé por teléfono y me dijeron que ya se comunicarían conmigo. Y esta semana, ayer, he recibido un mail que no cumplía los requisitos porque no era clienta de ellos desde antes del 1 de abril de 2020. Es una práctica que también denuncian algunas asociaciones de consumidores. La tramitación de crédito, señalan, está siendo muy lenta. Por tanto, es hora de que las entidades financieras arrimen el hombro. Esto no puede ponerse ahora de perfil porque este no sea un producto atractivo para ellos. De momento, tres entidades se han adherido a la concesión de créditos. La banca admite cierto retraso, pero recuerda que hasta el 30 de abril no se definieron los criterios de acceso. Y en base a unos requisitos que están muy establecidos, muy limitados por parte del ICO. Es fundamental y la demanda actual es muy limitada, pero veremos con el tiempo cómo evoluciona. El gobierno cree que es prematuro hacer balances y recuerda que los préstamos se pueden pedir con efectos retroactivos al 1 de abril. ¡Gracias!